¿Cuál puede ser tu enfermedad? ¿Cuál puede ser tu enfermedad? ¿Cuál puede ser tu enfermedad? Te necesito Señor porque sin ti no puedo vivir Porque yo quiero que me llenes y que fluyas con poder Te necesito a mi lado Señor, sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi vida y fluyas con poder Te necesito Señor Porque sin ti no puedo vivir Rescátame oh Señor Hoy vuelvo a ti oh mi Dios Porque yo quiero que me llenes y que fluyas con poder Te necesito a mi lado, sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi vida y fluyas con poder Te necesito a mi lado Señor Yo sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi vida y fluyas con poder Te necesito Señor Porque sin ti no puedo vivir Porque yo quiero que me llenes y que fluyas con poder Te necesito a mi vida Te necesito Señor Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no puedo vivir Te necesitoernos Yo sin ti no puedo vivir Te necesito Señor Si no puedo vivir No que tú semanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!